¿Cómo se va a poner en el extranjero? Hola, hola a Marinadora de Estadla, a Dittorio Aguilar Rosa, que es el gran padre de todos los impresores de España. Dos manos más de su libro. Siempre su libro OpenSUSE y SUSE. A ver que nos cuento. Como veis, os voy a explicar un poco como es un paqueta que haré de OpenSUSE y principalmente de lo que voy a hablar que es de todo el trabajo que he hecho últimamente, dentro de SUSE, para hacer un paquete de NKDE para la versión empresarial de SUSE, que es SUSE INNOCENTRALIS. Ahora, en realidad lo que voy a ver es como ESLE. ¿Cuántos de vosotros conocéis ESLE para la versión empresarial de SUSE? ¿En nombre? Este era un montón, Antonio, no se escucha bien. Vale, perdón. Preguntad, ¿cuántos de vosotros conocéis ESLE para la versión empresarial de SUSE? Al menos en nombres, porque no lo sé. Básicamente, SUSE como empresa hace la versión empresarial de SUSE INNOCENTRALIS, de las que hay subversiones, una versión que es para seguidores, otra versión para escritorios, una versión específica para SAP, para alta disponibilidad, etc. Pero todas están basadas en el mismo core, el mismo núcleo que es SUSE INNOCENTRALIS, así es genérico. Y luego, por otra parte, como parte de la comunidad, OpenSUSE desarrolla dos instrumentos en ella. Vamos a ver si se los añadimos todos. LIP y Tumbleweed. Tumbleweed es una versión RODGRIS, que tiene la última versión entre todo. Mientras que LIP es una versión estable, con versiones concretas, que aparecen siempre en concordancia con las versiones de SUSE INNOCENTRALIS. De forma que OpenSUSE LIP está basado en la versión empresarial de SUSE. Tiene el mismo core, y muchos de los otros paquetes. Voy a empezar comentando quién soy yo, sinceramente, cuando soy Andrade, en la vida real. Sabredor de KDE desde el 97, usuario de SUSE desde el 98, en aquella época SUSE mandaba cajas con las instituciones a sabredores de KDE. SUSE ha sido bastante caregelio. Y bueno, yo empecé a usar SUSE y prácticamente no he cambiado desde entonces. Usario de la versión empresarial de 2004, una empresa en la que estuve trabajando hace tiempo. Y desde hace 4 años trabajo en SUSE. También una época en el 2000, 2001. Pero principalmente desde hace 4 años, dentro del equipo de escritorio. Dentro del equipo de escritorio, una cosa que no he comentado, es que SLE, la versión empresarial de SUSE, en la última versión, SLE 12, decidieron que solamente va a llevar un programa de cada cosa. Para hacerlo todo más simple, para los usuarios, pues simplemente va a llevar un vector de correo electrónico, un navegador, y lamentablemente, un solo escritorio, y en aquella época, yo también no estaba ahí, no incluí, no pude hacer nada, pero decidieron usárselo. Pues eso es, que en un momento dado, ¿cómo empezó esto? Pues decidí, en un proyecto de Hack Week dentro de SUSE, pues dije, bueno, si me doy paquetes de KDE para SLE, pues voy a hacerlo yo. No he comentado, Hack Week, es una semana que da sucia a todos los trabajadores. Unas semanas a año, hay años en los que da dos, pero bueno, generalmente es una, en los que podemos hacer lo que queramos. Contra una semana para trabajar en cualquier proyecto personal, y en este Hack Week 12 de abril de 2015 decidí hacer eso, un paquete de KDE para la versión empresarial. También a partir del trabajo, leíste al final de 2015, en principio de 2016, pero luego, pues, he seguido haciendo cosas e iré comentando durante la charla. Lo que me esperaba es que, todo esto iba a ser, sin darme cuenta, como un, iba a servir como un conecillo de indias para un proyecto que estaba empezando en esa época, en 2015, que se llama Package Hub. Package Hub es un repositorio de paquetes para SLE, pero son paquetes hechos por la comunidad. Entonces, son paquetes de software libre que no están dentro de SLE, por lo que ya ahí sí se pueden meter, pues eso, otros lectores de correo, otros escritorios. Y ahí ya es lo que utilicé al final para hacer estos paquetes. Bueno, antes de empezar, en lo que es el grosso de la charla, tengo que comentar que es OBS. ¿Alguien sabe qué es? ¿Alguien no sabe lo que es OBS? Vale, pues, OBS es... Lo voy a enseñar, tengo que seguir mejor. Voy a quitar la charla y pongo... Una de abajo. A ver, que no puedo ver en la pantalla de mí. Vale, OBS es esto. Lo que voy a enseñar es un servicio web que tenemos en OpenSUSE, para compilar todos los paquetes de la distribución. Automáticamente, gestiona y compila todos los paquetes. De forma que, si entramos en cualquier, decimos un paquet de cualquiera. POPLE. POPLE. Tenemos lo que es el código fuente, tal cual lo han publicado en los desarrolladores originales. Luego tenemos un fichero SPEC, que es como se define, como se genera un RPM. Un fichero CHANGES, como el CHANGELOT, de todos los cambios que ha habido en este paquete. Y luego... Esto es un mal ejemplo, porque esta es básicamente una cosa básica. Vamos a poner uno que ya tiene preparado, ¿vale? Que se me había olvidado lo que tenía preparado. Que es el plasmático de estas. Tiene un poco más relacionado con el escritorio. Y tenemos lo mismo. El código fuente original, tal cual lo publica KDE. El 255.10.3. El fichero SPEC y el fichero CHANGES, como para generar el RPM. Y luego, dos parches. Para regalar cosas que estaban rotas en esa versión que salió desde el ASTRIP. Entonces, aquí como veis, se activan todos los paquetes de Dockerfuse. Igual, hay otra distancia de OBS, que se llama IBS. Que es la que se utiliza para generar los paquetes para SLAM. Entonces, una vez que esto compida. Si nos vamos a esta parte, vemos distintas formas de generar RPMs. ¿Vale? Para distintas distribuciones. Para distintas cosas. Entonces, por ejemplo, aquí. Si nos vamos a la estándar. Pues vemos que al compilar ese código. Nos genera estos RPMs. Para la redactura del 1664. Y estos RPMs para el 1666. ¿Vale? Y automáticamente estos paquetes se pueden poner disponibles para los usuarios. ¿Vale? He visto que está el hardware. Y estáis hosteando una copia de todos los... Una copia del hardware. Exactamente. Cuando se lea este paquete, lo que lea el paquete, ¿no tiene acceso a internet? Eh... Depende del paquete. Al principio, puede tener acceso a internet. Por ejemplo, en ARCH, por ejemplo. La manera de hacer eso en ARCH es bajar el... Ahora como va a entrar ARCH. Cuyo va a entrar ARCH. ¿Vale? Entonces, como digo, OBS lo utiliza para generar todos los paquetes de la distribución. Vamos a volver a lo que es la charla. Entonces, tenemos que dentro de OBS tenemos QT. ¿Vale? QT, ¿dónde está dentro de OBS? Bueno, uno de los documentales es que se dividen proyectos y paquetes. Los proyectos son básicamente ocupaciones de paquetes. ¿Vale? Entonces, tenemos un proyecto que se llama KDE QT5. Que es el proyecto de desarrollo de QT en Factory. Factory es, digamos, la versión de Tumbleweed dentro de OBS. O sea, lo último que hay de desarrollo de QT está en este proyecto. Luego, ¿vale? Tenemos proyectos de QT5.6, 5.7, 5.8 para las distintas versiones de QT. Y claro, dentro de cada proyecto de esto, pues está el lib QT5 base, el QT widget, el QT... Todos los paquetes que saca QT, pues están dentro de estos proyectos. Por otra parte, tenemos proyectos KDE Framework 5, donde están tanto KDE Framework como Plasma. Están dentro de este proyecto. En KDE Framework 5 RDS están las versiones Locker Support de KDE. Framework y Plasma. Tenemos un proyecto de KDE Reviations con KDE Reviations, por supuesto. Luego, tenemos en KDE Extra, aplicaciones extra de KDE, como pueden ser Digicamp, como pueden ser GDblog, KDE Connect, etc. Y por otra parte, tenemos KDE Distro Factory, con paquetes antiguos de KDE 4, que todavía hay aplicaciones que lo utilizan y hay que recombinarlas. Por cierto, estas charlas, en principio, las estoy reutilizando de otras charlas que di exactamente igual, pero en inglés. Entonces, a lo largo de esas charlas cosas en inglés, por ahí, ¿vale? Por cierto, no lo he traducido todo completamente, pero bueno, aunque salga en inglés, se viene hablando en español. Bien. Tenemos por otra parte una cosa que permite WS, que es coger el código fuente desde el JIT, como les preguntabas antes. Entonces, tenemos una serie de proyectos, que se llaman como Punt Table, que lo que hacen es que directamente el código fuente, en vez de estar ahí, lo recoge de JIT cada vez que se va a recombinar. ¿Vale? Y no sé si lo puedo enseñar, por ejemplo... Otra búsqueda... Aquí hay una cosa que se llama Service, ¿vale? Este fichero sí que no está aquí realmente. Este fichero Service lo que hace es que define el kit de donde tienen que descargar el dato un poco más grande. Si hace falta darle una versión concreta a un fichero tag que genera a partir de lo que se descargue, pues se puede dar con esto. Y aparte, pues hay más opciones que no están usando aquí, pues si hay que descargar, por ejemplo, de una rama concreta o una versión concreta, etc. Y eso se lo descarga, lo recomprime con un tag XZ y le pone la versión al fichero. Para que después, en el fichero spec, que está en el mismo directorio, pues no tenga ningún problema. Y ya automáticamente, el mismo servicio le establece aquí la versión concreta. Entonces, lo que sí que veo es que no es un barge-sleeve guardo... No, no, está todo completamente definido, sino que está declado aquí. Y esto, como ves, recomprime el tab type, pero descarga la versión concreta y lo pone ahí. Y es lo que se utiliza. Entonces... Entonces, aquí tenemos proyectos parent-table-cutter, frameworks, pequeños, básicamente son los mismos que explicado antes, pero a versiones inestables. Y de hecho, esas son las fases que se utilizan para hacer las versiones de open source script-on y a long. Se veis que es como un estilo de aión, pero usando ThambleWeek y lib como base. De forma que usan ThambleWeek como base, pero luego cogen los paquetes de KDE, tal cual está en el JIT, y se recombinan diariamente, y generan una versión de SUSE, de open source, específica con la versión del día de KDE. Y todo eso automáticamente, todo lo que es. Pues bueno, una vez que estábamos, ya tenemos un poco claro cómo están estructurados los paquetes de KDE en OBS, pues bueno, tuve que decidir qué usar como base para los paquetes de KDE para SLEP. Y dije, pues vamos a usar en aquella época KDE 5.4, y luego más tarde decidí cambiar a 5.5, ¿no? Entonces, decidí usar los paquetes que haría de desarrollo. Estaban más modernos que mostraría el LIMP en aquella época. Pero luego, para la versión de Service Pack 2, cuando se abrió el Service Pack 2, decidí cambiar y utilizar los paquetes de LIMP 4.2, porque ya estaban preparados, estaban bastante estables, y estaban muy actualizados. ¿Vale? Con lo que decidí usar esos proyectos, en principio, como base para mis paquetes. Hay un comando del cliente de LIMP 4.5 que se llama OSC, que puede listar los paquetes que hay en un proyecto, y contar con eso cuántos paquetes hay. Entonces, si contamos cuántos paquetes hay aquí, en KDE 5 hay 73 paquetes, en 3.5 hay 555, en el paquetes hay 266, en extra 399, de KDE 4 hay 63, en total casi 1000 paquetes. Y claro, estamos solo para hacer los paquetes de 3 y preparar 1000 paquetes para esta distribución era bastante trabajo. Entonces, ¿qué dices? Pues vamos a reducirlo un poco, vamos a poner primero lo importante, los bases, y después ya añadiría aplicaciones. En total, se han quedado casi 400 paquetes. Vale, y cuando empecé a hacer eso, a ir por lo básico, por las librerías, pues me encontré con los primeros problemas. El primero es que había, bueno, una cosa que no he comentado, y es que, si os fijáis aquí, cuando se va a compilar algo de aquí, pues este es un ejemplo, que hay un ejemplo no resolvante. Lo he compilado negociado. Vale, aquí veis, que la hora de compilar estos paquetes de aquí, pues hay paquetes que no pueden resolver dependencias, por ejemplo, hay paquetes que compilan bien, hay otros paquetes que no pueden resolver dependencias, hay otros que están preparados para compilar, que están compiándose en este momento. Bueno, pues hay algunos que no pueden resolver dependencias, y lo que me encontré, en este caso, es que había dependencias que estaban construidas KDEK, pero que no las encontraban. Me quedé diciendo, ¿qué pasa aquí? Pues, lo que pasó es que los paquetes de KDEK, los ficheros SPEC que he comentado antes, fijaron dependencias de este estilo, will provide, y algo que me provea, ficheros de CMI para Qt 5. Los establecéis de esta forma. Y eso, pues no funcionaba en Excel, porque Slay lo estaba generando, probáis cada lado con eso. No sé si habéis pasado muchos ficheros SPEC para generar MPMs. No. Algunos, pero pocos, ¿no? Nosotros estamos hablando un poco más. Simplemente, lo que hice fue, coger un fichero de macro de Factory, que no estaba en Excel, y se lo metí al fichero de televisión empresarial de SOS. Y eso, pues, arregló el problema. Luego, había paquetes que no estaban directamente en Excel. O sea, había dependencias que sí no estaban. Otro, en otro caso, es que había paquetes que eran impresiones muy antiguas, o como ellos decís, muy estables, ¿vale? Entonces, no se habían actualizado, y cada época requería versiones de las botellas. Y el segundo que nos dio la existencia de PSA, que es una cosa que yo no me había peleado con esto hasta ese momento, y es que hay paquetes que se compilan en Excel, se usan como dependencia de otros paquetes para compilar esos paquetes, y esos otros paquetes son los que se publican, pero los originales, los que son dependencias, solamente se utilizan para compilar otros, pero no se publicaban. Y al no publicarse, yo no podía utilizarlos. ¿Verdad? Entonces, cuando me encontré ahí, con bastantes problemas en ese sentido. Hay una cosa de rtmlint. El rtmlint es un script, no sé si el caso es nuevo para algunos. Es un script que al compilar cada paquete, gente chequea que se cumple una serie de características, una serie de políticas que hay que cumplir. Y, por ejemplo, mira que si hay muchos ficheros de documentación, pues dice, pues este paquete hay que dividirlo en paquete de scripturales y paquete de documentación. Si, por ejemplo, ve que hay muchos ficheros duplicados con el mismo, exactamente el mismo código, es decir, hay muchos ficheros duplicados con enlaces simbólicos o con enlaces dudas, o algo así. Pues en este caso, para compilar el rtmlint tenía una serie de características especiales que decía que ningún paquete de pqshap puede interferir con un otro paquete que ya esté publicado en Slep o no esté publicado en Slep. Esto significa que, por ejemplo, que si en Slep tenía la versión 5.3.1 de Qt, y en Slep.1 de Slep tenía 5.3.2, yo no podía compilar una nueva versión de Qt dentro de pqshap. Pero tampoco podía, por ejemplo, actualizar fmail, ni actualizar kdx4, porque kdx4 es utilizado para algún paquete concreto de Slep. Tampoco podía actualizar el ffmp, ni mesas, ni lvn, ni muchísimos otros paquetes que ya estaban en Slep. Y, resumiendo un poco, lo que pasa es que ningún paquete publicado en Pqshap puede tener ni el mismo nombre, ni instalar ningún fichero que ya esté instalado en un otro paquete de Slep. Y eso, por un lado, puede parecer un problema, pero por otro lado, pues tiene sentido, porque eso permite que todo sea mucho más estable. Que no haya nada que pueda romper el sistema si alguien instala un paquete de la comunidad que venga de utilizar. La solución a eso, en principio, es participar de los paquetes de Slep. No puedo poner versiones nuevas en general, pero sí que pueda ni disparchar, como si estuviera arreglando problemas. Entonces, ¿qué hago? Pues coger las características nuevas que necesite y se le meto a versiones antiguas de los paquetes. Y luego, por otra parte, puedo forzar el ffg a ignorar conflictos de estos que estaba dando, simplemente para poder continuar combinando otros paquetes y probando. Pero eso no es una solución a la ropa, eso es una solución para mí, para poder seguir trabajando y ya que el problema no va a resurgir antes de la edad. Entonces, aquí encontré un problema, por ejemplo, con Wild. Cada día requería Wild 1.3, pero el Slep no tenía 1.2. ¿Qué hice? Pues archa Wild 1.3, en vez de la versión 1.3, en vez de la versión 1.2. Entonces, Slep no tenía Wild 1.2, pero esa Wild 1.2 hasta la parcha D tenía características nuevas que me permitían compilar TAE. Por otra parte, a Conadio, por ejemplo, necesitaba que S3, a la hora de compilar, tuviera activado esta interfaz. No lo tenía activado, bueno, que sea la fácil, simplemente se debería y ya está. No es como mucho problema. El Python Sip, por ejemplo, excedió a la versión 4.15.4, mientras que hacía falta características de la versión 4.16. Bueno, esas son las cosas que necesitaba. Y, en este caso, solamente se utilizaba Python Sip para compilar Python.4 dentro de Slep, y eso solamente se utilizaba para estos dos paquetes. Para el ht-lit, para el ht-lit de las inclusoras, y para el ht-lit de las funcionalidades. Lo probé que funcionaba con un a-lit de esta funcionalidad, y se lo metí en al cuadra Excel. ¿qué pasa en este momento? Pues que salió al ht-lit de 2.1 con kd-505. Y dice, bueno, y dije, bueno... Dice bueno, como todavía no he publicado ninguna versión de paquete de kd y kd-sd, pues voy a tocarlo todo. Voy a empezar otra vez desde C-0, ya que he metido muchas dependencias y tal, y a ver, ¿qué pasa? Pues esta actualización a Plasma 5.5 trajo nuevas dependencias. Entonces volvió el problema de Wayland. Ahora, por ejemplo, el KDE requería Wayland 1.7 Y SLE se despacó 1, todavía tenía Wayland 1.2 parcheado. Porque dije, bueno, corteo esto. En este caso ya era una parte de versiones bastante grande y al final me salió como 25 parches o algo así. Pero esto, o sea, si sale un bug en tu versión de Wayland parcheado, los desarrolladores te van a odiar. Porque les van a reportar bugs para la 1.2 o la 1.6. En principio los bugs no los reportan generalmente a su segmento. Y claro, me tocaría a mí arreglarlo, obviamente. Pero en principio como Wayland, en general realmente no usa Wayland tampoco. Pues estos son utilizados para unir librerías para compilar cosas muy concretas. Por ejemplo, KDE no está para Wayland todavía totalmente 100% funcionando, ¿no? Y solamente requería Wayland por tener esa KWin o de algunas aplicaciones tan así concretas de la KWin y cosas así. Entonces siempre que cumpliera la dependencia de la necesidad, es suficiente. Es que con una LPS siempre tienes que hacer ese trabajo. Te puede tocar un paquete que no se toca desde hace 5 años y sale un CWin que te cagas. Pues lo tienes que arreglar o el upstream de ese software si quieres mantenerlo o a las malas lo tienes que hacer de los distros. Que por eso tú te vas, por ejemplo, los paquetes de Devian o de Cocateo o de Hating. Unas maravillas de parches que tú no vas a usar en tu vida porque son para un software de hace 5 años. Pero que necesitas pagar más. Pero si esta es la política de no actualizar Wayland es para no romper cosas. Y si tú dices, no, no lo has actualizado, pero pones todo el software nuevo. Claro, el problema es que no se puede tener versiones nuevas dentro de fases de mantenimiento. Pero al sacar versiones nuevas como son impactados, hay paquetes en los que se permite cambiar de versiones. Y eso vamos a leer también a las cosas. Pero es un workaround para la política, que al final te estás hablando de la política. Al final se puede decir que me puede morder la parte fuerte. Pero afortunadamente no mordes. No actualizo, pero al final actualizo, pero el lucro lo dejo igual. Lo que pasa es que cuando tú haces un paquet de software en una distro, tú tienes que decir que la numeración del software, pero es que lo demás tiene la referente Relief. Entonces, si tú estás parcheando GCC 2.1, pues es que es el GCC 2.1. Y además una cosa maravillosa que tiene RPM y la mayoría de personas es que las fuentes son tal cual te las descargas de Internet. No os comenté bien que la fuente que distribuye ya está parcheada, que es un trabajo maravilloso también ello. Entonces, coges el paquete original de GZ y sobre eso añades cada uno de los parches que te has tenido que currar, que con suelda mal puedes compartir entre otras distros, y entonces sale el paquete final para la LDS, que es una cosa que ninguno queréis usar porque está súper viejo, pero el entorno, vamos a decir, corporativo, center price, pues te gusta poder coger una máquina durante un montón de años, pero que tiene actualizaciones de seguridad cada equis tiempo. Y si el que se enjaga de ese trabajo de selección a la LDS, yo no soy personal, es un santo. Por ponerlo en caso, hace como un año o así, tuve que arreglar un problema con un paquete de KDE 4, que era el KDE World Manager, que es una cosa súper activa, que ya no usaba nadie, los desarrolladores de upstream no habían abandonado completamente, pero tuve que meter los soportes bastante cariados, un parche me salió de sesenta y pico de KDE, y tuve que hacerlo porque es que había un problema de seguridad en KDE. ¿Cuántos años llevaba eso sin resolver eso? Sí, tú lo sabes. Lleva como tres o cuatro años en eso. Bueno, continúo entonces. Luego está el problema de los paquetes de branding, o no sé cómo decirlo, de estilo, de look, que resulta que, bueno, en OpenSUSE hay dos paquetes, o en la parte de 5 OpenSUSE en este caso, que le da un estilo de OpenSUSE a KDE. Entonces, por ejemplo, le pone el icono de OpenSUSE en una esquinita, el fondo de pantalla típico de OpenSUSE, etc. Y SLEI tiene un branding, un fondo de pantalla, un estilo, distinto al OpenSUSE. Entonces decidí hacer un paquete específico de branding para SLEI. Lo que hice fue utilizar el paquete de OpenSUSE como base, y cambiarle el fondo de escritorio, los iconos, un poco... un poco cinto el aspecto, ¿no? Los flash screens, los colores, los nombres del tema, etc. Ya en el momento que pude hacer los primeros testes. Y, cuando empecé a hacer testes, me encuentro con que faltaban paquetes binarios. Había paquetes que estaban disponibles para que yo pudiera compilar como dependencia, pero que luego no se habían publicado para los usuarios de SLEI. De forma que los usuarios de SLEI no podían instalar esos paquetes. Yo podría como desarrollador, pero claro, creo que los usuarios puedan instalar esto. Por ejemplo, estos son más de uno de los paquetes. Paquetes de OpenSL, de la base de la autoridad MDB, algunos paquetes de WT, de FLAC, etc. Un montón de paquetes de estos. Hablando con responsables de SLEI, pues, más o menos poco a poco, eso llevaba un tiempo, pero poco a poco pudimos al final publicarlos todos, para que todas las venencias estuvieran disponibles. Y, por fin, salieron paquetes de KDE para el SLEI 2 de Service Pack 1, en julio del año pasado. Así que, una vez que ya salieron los paquetes, dije, bueno, pues ya para el Service Pack 2 esto no había desprevenido. Voy a prepararme, y lo que voy a hacer es que, junto con MaxLin, que es otro desarrollador de SUSE, pues actualizamos QTE a la versión 5.6.1, que como era el DTS, pues nos venía muy bien para decir, mira, que esto es DTS, esto es lo estable, y tenemos que actualizar. Aquí tenemos un argumento muy bueno para poder actualizar la versión. Y luego nos lo permitieron y utilizamos la versión DTS. Y, aproveché y dije, bueno, pues, ahora voy a actualizar WILEAN a la última versión que haya, y ya no voy a tener que parchearlo nunca más. ¿Vale? Y actualicé la versión 1.12, directamente. Y, por otra parte, este mail, que ya lo hizo otra persona, actualizó de la 2.8 a la 3.5, que también se nos lo decía bastante importante. Pensé que no me iba a pillar desprendido, pero lo hice. Porque resulta que hay librerías y paquetes de KDE que utilizan el API interno de QTE, con lo que los usuarios que tenían los paquetes de KDE instalados para la Series Pack 1, cuando actualizaron el Series Pack 2, dejó de funcionar el sistema. Porque tenía una versión nueva de QTE, y ahora resulta que no podía funcionar el título de KDE. Luego, aparte de eso, el look o branding como lo llamemos de KDE, y, por lo tanto, el de OpenSUSE, también cambió bastante desde 5.5 a la 5.7 o 5.8. ¿Vale? Y, entonces, decidí, bueno, pues, ahora veis ya lo seguro, en vez de utilizar la versión venda de desarrollo, los proyectos de desarrollo de OBS, vendemos directamente los mismos paquetes de Linux 4.2, que ya sea que son estables, y que están actualizados, y que son modernos, y los utilizan directamente en inglés. Recombinando, obviamente, y arreglando todo el tema de dependencia. ¿Qué aplicaciones usan el API intenda de QTE? Pues, muchas, muchas. Me temo que muchas. Que Wayland, por ejemplo, Cowin utiliza eso, con lo que si no puedes poner efectos de ventanas, ya no puedes hacer nada. Y, si no me recuerdo mal, incluso Plasma también usa, no sé si alguien puede manejar, pero me parece que Plasma también utiliza la API intenda de QTE. Entonces, son problemas en las actualizaciones. Y, según te he entendido, no sabemos que se vaya a actualizar, por lo menos, hasta QTE 6. No sabemos que se vaya a actualizar. Vale, entonces, en cualquier caso, el proceso fue mucho menos problemático, ¿sí? Fue mucho menos problemático, porque las versiones ya no cambiaron tanto, de la 5.5 pasé a la 5.8.3, y luego, incluso, de gratis, a actualizar a la 5.8.6. ¿Vale? Más adelante, las artesaciones de KDE pasaron de la 5.2 a la 6.8. KDE lo pasé de la 4.7.3 a la 5.0.1. KDE lo pasé de la 0.8.9 a la 1.0.1. Eso en cambio a 6.5.2. Y ahora, que estamos ya preparando el 6.5.3, como digo, estamos preparándolo, en el sentido de que todavía no salgo el 6.5.3, pero esta vez, en vez de esperarme a que salga, y luego a generar todos los paquetes, y ver todos los problemas, los estoy preparando ya antes, para que no salga el 6.5.3, directamente sacar también los paquetes de KDE. Y entonces, resaltemos el chuflador a esas versiones. ¿Puedo usar plasma en SLE? Pues es muy fácil. Simplemente, se registra el producto, que estos los clientes de SUSE empresarial, pues deberían haberlo ya hecho, es simplemente en el JAST, en el gestor de SUSE, pues con el correo electrónico y tal. Activar extensiones de SUSE de GISHAP y SDK, que son dos checkboxes, puedes activarlos, e ejecutar Zipper install, el patrón de KDE. Se me instala el patrón de KDE con el escritorio y las repeticiones así más importantes. Y se descarga unos 450 paquetes, que son unos 300 MB. Una vez que se han instalado, este es el GDE, que es el Display Manager de SLE, por cierto, y en la cuadrecita esta, se le abre, salen en los escritorios, se selecciona KDE y ya se entra en KDE. O sea, pues funciona, pues claro, no es así. Como veis, es un escritorio empresarial, no muy bonito, pero es empresarial. Y funciona el SDM, porque si os habéis fijado, he dicho GDM, ¿no? El SDM es un poco más problemático. Funciona, como veis, funciona, pero con un esterisco. Y es que para activarlo, pues hay que ir a ctc6config display manager y la variable display manager ponerle SDM para que cargue su concepto. Y luego sale esto, si os fijáis, pues le he puesto el loop muy parecido al SDM. El icono recopiado de sitio, pero básicamente es los mismos colores, muy parecido. Problemas conocidos. Pues básicamente, que el botón de apagar, cuando estáis dentro del escritorio y queréis apagar la máquina, pues simplemente os cierra la sesión y tendréis apagar la máquina. ¿El workaround? Pues, hacemos clic esta, sale al sector de escritorio, a los disciplinados, y desde ahí, pues, hacéis otro clic, tampoco es tanto. Si no me equivoco, esto tiene algún problema con la conjugación con systemd, o algo así, pero tampoco tiene mucho tiempo y tampoco me ha parecido muy importante como para dedicarle cosas más. No se lo hace. Vale, y luego otro problema es que faltan algunas operaciones. Entre ellas, falta, lo más importante, es Kamei, que no la ha podido compilar, porque el SDM todavía tiene la Gm1.5.1 y la otra versión de Kamei que tiene la Gm7, creo que es. Pero, esto, si os fijáis, es una de esas cosas que me gusta hacer hincapié y es que es muy bueno utilizar lo último, utilizar las hechas versiones de todo, pero eso luego tiene unas repercusiones, es que hay mucha gente que no puede utilizar, no puede actualizar a las últimas versiones de todo y entonces se va a quedar sin usar vuestras aplicaciones. Entonces, por favor, si es totalmente necesario no actualicéis requerimientos, ¿vale? Luego hay un juego que tampoco he compilado, es una versión empresarial, he metido algunos, no os voy a decir que no, pero... Los juegos son importantísimos en las versiones empresariales, ¿eh? Y otras aplicaciones, como Kamei, que tienen unas dependencias un poco raras y decidirme no perder mucho tiempo en aplicaciones, así, 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 así. Y luego, KDLive, es una aplicación que no estaba compilada y ahora para Series Pack 3 me he dado cuenta que ya parece que la dependencia es medio stack, todavía no lo he probado, pero he dicho que ya compila, por lo menos. Tengo que mirar, por ejemplo, si los KDLive funcionan realmente, simplemente ha compilado la aplicación pero luego no es usada. Pero bueno, en principio, sabéis que ahí está. Conclusiones, pues ya están todos los paquetes de KDE o las dos paquetes de KDE van a SLEP, si usáis SLEP, usadlos, si no, pues decidirá a vuestros amigos que usan SLEP, que lo usen. Y bueno, que eso, en principio, pienso que no solamente ha servido para empaquetar KDE, sino que sirve para que haya más dependencias, más librerías dentro de PXHUB, y eso permitirá que haya otras aplicaciones que también puedan utilizarse en entornos empresariales. Y bueno, agradecer a un montón de gente que me ha ayudado a hacer todos estos paquetes, tanto de SUSE como de empaquetadores de KDE para la obra en SUSE, que han hecho la mayor parte del trabajo, que han actualizado cosas, he visto dependencias y tal, pero la mayor parte del tema ha podido empaquetar, porque no lo he hecho a ellos. Y no sé si tenéis alguna pregunta más. El juego este de los empaquetadores y de los developers es casi un problema todo el mundo. Es decir, se muere la cola, ¿no? Los developers quieren correr más, meten más cosas nuevas, los examines se enfadan porque se meten muchas cosas nuevas, y esto nunca va a aclarar. Claramente, es un ciclo que llevamos 20 años. ¿20? O 60. O 60. Y esto lo va a aclarar. ¿Soluciones? Y es quizás una solución, esta tendencia que estamos viendo de empaquetar la aplicación y todas sus dependencias conjuntamente, tipo Flat Park, al menos para aplicaciones tipo Gmail, tipo KDE, tipo KDE Live, ¿no? Sí. ¿Opiniones? ¿Cosas? ¿Opiniones personales? Vos sabemos que tienes la presencia también. Como opinión personal, pienso que instalar un MySQL que necesita, por ejemplo, el KMate, compilado por un desarrollador normal y que luego no sabe si va a tener actualizaciones de problemas de seguridad o algo así, puede ser un problema. Entonces, hay que tener en cuenta pues eso, quién compila cosas en tu máquina, quién te va a instalar cosas en tu máquina y no sé hasta qué punto, pues es una cosa que todo el mundo debe de ser empaquetador, realmente, pienso yo. Pero, a ver, realmente yo creo que está bien tener lo último, de hecho, para eso está Tumbleweed y tiene los últimos paquetes de todo, pero, siempre va a haber alguien que no se actualice, es la cosa, siempre va a haber alguien que no tenga... Es una cosa un poco rara del entorno de iOS, yo soy, bueno, muy lucero, pero, realmente, yo tengo envidia a colegas que utilizan Mac o Windows, porque ellos actualizan otra versión de Chrome, ah, no les va, vuelve a la anterior, su sistema operativo sigue siendo estable y la vida sigue. Uy, nueva versión del IDE, pero actualizan, rompe, la vida sigue, sin embargo, en Linux tenemos este problema, en muchas estructuras de Linux, tenemos el problema de, actualizan el IDE, se rompe, se mezclan muchas cosas, se mezclan muchas cosas. Depende de la distribución también, aquí por ejemplo, para problemas como ese que dice, de que actualizas algo y se rompa, en un socio, por ejemplo, tenemos el OpenQual, que es una aplicación que te testea cosas antes de dárselas a los usuarios, entonces, no sé si lo habéis visto, yo creo que ese ejemplo que has puesto, estás pensando, la diferenciación que había que hacer, entre usuarios que pagan, y usuarios que no pagan, entonces, si vos, ese caso que vos has hablado, estás comparando, peras con limones, porque estás comparando, los usuarios que pagan, con usuarios que no pagan, los usuarios de Windows, y los usuarios de Mac, pagan, los usuarios de Linux, algunos pagan, y otros no, tienen una serie de problemas, que los que pagan, no tienen. No entiendo. En las instituciones corporativas, ese tipo de escenarios constanteados, se parecen, para Linux, se parecen mucho más, al el coreado para que no todo pagas. Simplemente funciona. ¿Por qué? Porque hay un interés en carácter, no se rompa. El ejemplo, todo el respeto, no entiendo. Yo voy a la tienda, voy al Facebook, les compro un portátil con Windows, todo normal, está operado con Linux, me da el portátil con el sistema operativo, voy, me bajo cualquier aire gratuito, y en Windows, te podamos cambiar la visión que hay que hacer, a la enestable, a la enestable. A ver si veo un ejemplo aquí interesante. Por ejemplo, testea que Firefox arranca, que Chromium arranca, que el LibreOffice, este, el LibreOffice, funciona, y salen las cosas esperadas cuando hacen las cosas que están haciendo. Por ejemplo, prueba Amarok, y al probar Amarok, que arranca, aquí, como digo, podéis ver que ejecuta una consola, la consola ejecuta tal, para instalar el Amarok, asegurarse que esté instalado en la máquina. A ver, un segundito más trabajo. Esta es otra. Esta es también. Llega un momento en que coge y ejecuta Amarok, y llega un momento en que prueba a hacer un sonido, y comprueba que el sonido de Amarok ha reproducido ese sonido que debería de reproducirse correctamente. Y en el que todos esos test han pasado, entonces se dice, bueno, pues esto se puede pasar al usuario. No se esté usando porque lo tengo en un usuario. Pero luego, en mi máquina con la envidia, no sé qué concreta, se puede romper igual, ¿no? Se puede romper en un caso. Tenéis versiones anteriores para volver a atrás, por ejemplo, para solucionar este caso concreto. La realidad de las instalaciones, por lo general, el test tiene un pictórico de al menos 4 o 5 paquetes, y casi todo el mundo está en el posible. Aquí lo que tenemos es una cosa que se llama APTRFS, que hace, y lo tenemos integrado con Zipper, de forma que cuando tú instalas la máquina, pues instalas un paquete, te hace un snapshot del disco duro antes de instalar, y un snapshot después de instalar ese paquete. De forma que si ves que algo falla, puedes volverte al snapshot anterior, y no notas nada, simplemente es un snapshot del disco duro muy útil, muy útil lo de los snapshot, pero lo veis que es un poquito reflexivo, porque... Es configurable. Bueno, yo digo, cuando veis la instalación, de repente un día va a dejar de funcionar el horno al lado, y no se por qué. Es fácil, si el disco duro se ve, claro, eso se ha comprado, se ha regalado la nueva versión de... Ya, bueno, ya lo van a caer, porque si veis así, no se construye. La primera versión, la primera que dio ese problema, creo que fue en el 42.1, o algo así, y la verdad, que los discos duros que eran pequeños, pasó, y se reveló ya que los discos duros pequeños, no se ponían, los asesinos usados automáticos, y después se permiten configurar y tal, bastante más ligadas del proyecto. Es normal. Bueno, pues nos dicen que ya, tengo que terminar, y que vamos a hablar. Un minuto, tenemos comida afuera, está comiendo tiempo a la vida. Muchas gracias.